¿Sí? Muy bien. Muy bien. Entonces, de aquí habíamos alguna pregunta sobre esto, sobre cómo se calculan los indicadores, los estadísticos. ¿Quedó claro? Hicimos inclusive la interpretación, ¿no? ¿Sí? ¿Alguien quiere preguntar? ¿Que todo está claro? Ya, o sea, todo está claro. Voy a tomar otro ejemplo del libro para agregar una variable que no sea una variable que no sea continua. Vamos a ver el libro. Estoy en la página de los ejercicios. Este es el ejercicio número 10, ¿no? En el libro. Vamos a ver otro que no sea de variable continua, sea una variable binomial. ¿Por qué no tenemos aquí la binomial? Vamos a cambiar, vamos a crear. En el capítulo 2 no hay variable dicotómica o una variable que sea... Bueno, entonces vamos a entrar a ver, este, vamos a entrar a ver cómo se crea una variable que no es una variable continua. Estoy en la vista de variables, ¿lo ven? Vista de variables y voy a crear. Voy a decir que de estos ules, unos son blancos y otros son negros. El blanco no se escribe, ni el negro no se escribe, pero le voy a crear esa variable. Y voy a decir color, color 01, ¿no? Entonces le estoy diciendo, estoy creando otra variable ahí mismo sobre el ule. Le digo acá, este sí es numérico. Voy a trabajar con un número. Entonces, la anchura puedo poner, este, que sea, que sea también. Podría tener menos dígitos la anchura, aceptar su número, aceptar. Y lo puedo yo reducir porque no hace falta que sea tan grande. Puede ir con tres, con dos o con tres, ¿verdad? Entonces, ahí le voy a dejar. Y como es una variable, es un atributo, es una variable dicotómica, una variable nominal, no hace falta tener decimales. Lo voy a tomar como cero decimales. Es una variable discreta. Entonces, voy a poner ahí color del ule. Su nombre va a ser color del uleo, ¿ya? Así se llama. Entonces, ahora sí, en valores. La anterior variable no tenía valores, pero voy a crear valores. Agarro esos tres puntitos que está y pongo. Voy a llamar, este, uno, le voy a llamar al blanco, como he dicho que va a ser, ¿no? Y voy a añadir, ¿no? Y dos, le voy a llamar, dos, le voy a llamar al blanco en negro, ¿no? También voy a añadir. En este caso, no hay más que blanco y negro. Podría poner otro que sea, que sea un gris, digamos. Si quieren ponen tres. Ahí le ponen que sea, no es blanco ni negro, es un gris, ¿no? Entonces, añadir. Una vez que he definido tres, puedo tomar, aclarar, cuando son muchos datos, puedo yo tener mucha información. Este, tengo esos tres colores y una vez que he terminado de agregar, pongo aceptar. ¿De acuerdo? De acuerdo, datos perdidos, no tengo ni uno. Las columnas, pueden ser esas las columnas o menos, son datos enteros, siempre a la derecha. Y en la medida, en este caso, no es escalar. No es un número, no es una variable cualitativa, cuantitativa. Eso es nominal. Entonces, tengo que poner así nominal. ¿No es cierto? Si no, no puedo trabajar. Entonces, el nominal va con los decimales y el nominal va con los valores. ¿No es cierto? Se crean los valores y yo tengo que cargar. ¿Alguna pregunta? No vuelvo. ¿Alguna pregunta? ¿Está claro? Muy bien. Entonces, voy a ir a vista de datos. Voy a vista de datos y empiezo a cargar. Fíjense, le he puesto yo el color que es nominal. Se ha creado esa variable y puedo poner uno, dos, uno que sea blanco, blanco, que sean dos, o que tenga gris, o que tenga blanco, blanco, dos, tres, o que sea todo, sea blanco, tal vez. Ahí está, uno, cargo uno, 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 dos, dos, tres, voy a cargar uno, dos, 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 uno, 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 tres, uno, uno, dos, tres, uno, ahí está. Entonces, fíjense, lo que era el color, yo lo he puesto en que lo he puesto en número para poder trabajar. Entonces, yo con esto tengo que también saber cómo tengo que trabajar. No es como variable, no es como si fuera una variable continua. Bueno, esta es una variable, que podemos decir una variable discreta, ¿no es cierto? Entonces, vamos a... A ver qué pasa aquí. Ingeniero, una pregunta. Dígame, Jody. Pongo el uno, pongo el dos y automáticamente se cambia a letra, o sea, al color. También salen, algunos programas salen, las letras a color, sí. Gracias. Ya. Vamos a ir, un ratito. Vamos a ir. Algunos, algunos, ¿cómo se llama? Tienen algunos archivos que están grabados. Te pones uno, te sale blanco, pones dos, te sale negro, ¿no es cierto? Sí. ¿Está bien? Muy bien. Ahora vamos a ver, jóvenes, vamos a ver qué cálculos vamos a hacer. Y los cálculos que vamos a hacer es siempre entrando a analizar. ¿Alguna pregunta está aquí? ¿Qué ejercicio es, ingeniera? Disculpe. ¿De dónde está sacando los datos? Voy a poner, no le escucho mucho, voy a poner más. Dígame. ¿De qué ejercicio está sacando esos datos? No hay ningún ejercicio en el capítulo dos. Yo lo he creado. He dicho que el ejercicio se puede tomar de otro capítulo, pero no los quiero llevar a un capítulo que no lo van a entender. Esto hemos creado y hemos relacionado con el ULE. Y hemos dicho, vamos a llamar que el ULE es blanco, es negro o es gris. Y le hemos dicho, uno, vamos a decir cuando es blanco, dos, cuando es negro y tres, cuando es gris. Y como tenemos 32 datos, hemos dicho también que se pueden seguir poniendo. De repente rojo también puede haber, ¿no? Pero vamos a trabajar con los tres. Entonces, normalmente los datos son binarios, se hacen cuando las poblaciones son grandes, ¿no? Y aquí tenemos solamente 32. Entonces, hemos tratado de, lo que quiero es mostrar cómo se crea un escalar y cómo se crea un nominal o binario, también se llama en este caso, ¿sí? Está bien, ahora también cada uno de ellos tiene sus indicadores propios. No es nomás igual que hemos trabajado con la variable del espesor del ULE en milímetros. Entonces, cada una del tipo de variables tiene sus propios gráficos. Estoy mostrando para que ustedes cuando hagan la segunda parte, tengan que saber diferenciar lo que es una variable continua a lo que es una variable discreta. En este caso, longitud sería la continua y la discreta sería el color. Bien, entonces vamos a entrar a analizar. Cuando uno entra a analizar, fíjense, entro a datos estadísticos, ¿no? Entro a datos estadísticos y frecuencia. Aquí están las dos variables que he creado. Ya hemos leído lo que se puede calcular con la escalar. Ahora con la nominal puedo elegir y ya les he hecho que puedo llevar aquí y puedo volverla si quiero cuando está seleccionada. Pero cuando está seleccionada una nominal, yo no puedo sacar, no le puedo pedir la media, la media. No le puedo pedir ninguna de estas. La nominal normalmente lo que hace son gráficas, ¿no es cierto? La nominal me va a mostrar, si quiero ver un histograma, lo puedo ver, pero el histograma voy a pedirle que me lo suavice. Y lo que más me corresponde a mí conocer es un gráfico de áreas, un gráfico de torta que llamamos normalmente, ¿verdad? Yo voy a mostrar un gráfico de torta y ahí voy a tener algunos valores. Entonces me voy a mostrar las frecuencias, continuar y voy a aceptar. Este es el gráfico de tortas. A ver, ¿lo ven? No lo han visto. ¿Lo vieron o no? No, ingeniero, no se ve. Y ahorita vamos a ver. Ahorita vamos a ver. Entonces vamos a analizar datos. Y vamos a ver muy bien. ¿Cómo se dice? 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 Siempre me pide que comparta. Esto es lo que me dio. Sí, esto me dio. Primero, ahí está. Me sale el que le he pedido frecuencias. ¿Cuántos datos he trabajado? 32. ¿Y qué se llaman esos datos? Color del hule, porque yo le he pedido. Hay datos perdidos, no hay datos perdidos. Color del hule, blanco, negro y gris. Hay 18 que han dicho que el hule es blanco, 8 que el hule es negro y 6 que el hule es gris. Entonces el 56.3% es blanco, el 25% es negro y el 18.8% es gris. Entonces, sumados, todo eso nos da 100%. Y me da una torta como esta, que es una torta, a mí no me gusta mucho, pero me da esa torta, ¿no? El Excel, por ejemplo, hace mejores tortas. Entonces, me saca, aquí había manejado dos archivos, ¿no? Entonces, yo puedo, por ejemplo, si quiero mejorar la torta, yo puedo copiar el texto. Este, puedo llevar esto, exportar al Excel, copiar. Por ejemplo, yo, una vez que selecciona, miren, uno pone el cursor encima y saca y copia. Y lo puedes llevar, ¿a dónde? Lo puedes llevar al Excel. Voy a poner el Excel. ¿Tienen ustedes el Excel? Miren, lo puedo llevar al Excel. Este, y lo puedo pegar, ¿no? Ahí está. Y me lo pega como si fuera Excel. ¿Lo están viendo o no? No, ingeniero. No, no, no se ve, ingeniero. Ya. Entonces, voy a compartir y voy a llevar, miren, lo he copiado. Ya lo había copiado acá, pero si quieren lo pongo, a ver si me agarro. Puedo pegar otra vez. Ahí está. Pego y ahí está en términos de Excel, ¿no? En términos de Excel. Yo puedo hacer aquí, este, selecciono esto y miren la cosa que puedo hacer. Selecciono y puedo hacer insertar y puedo ir a las figuras y puedo elegir diferentes figuras, no sé. Miren, salen más bonitas. Puedo trabajar. Y me da como yo quiero. Si quiero, le pongo nombre a cada lugar. Si yo quiero, le pongo otro color. Si quiero, le pongo así o solamente así. Como yo quiera, ¿no es cierto? Entonces, y esto está mejor que manejar, que tenerlo en el SPS, ¿no es cierto? Entonces, los gráficos no son muy buenos en el SPS. ¿Por qué? Porque es un paquete de análisis. Entonces, yo de aquí puedo llegar a terminar y decir, la mayoría de los cules son de color blanco. Porque el 56 es la mayoría, ¿no es cierto? ¿Lo vieron? Muy bien. Entonces, voy a dejar de compartir para volver. Para volver a qué? Volver a mi tabla que se está de aquí. Muy bien. ¿Alguna pregunta? O tengo algo ahí. ¿Dónde está la gráfica? Compartir la gráfica. Bienvenido, buen día. Dígame, joven. ¿Podría explicar de nuevo, porfa, dónde entró para realizar esta tabla? ¿Otra vez? Sí, por favor. Tiene que estar más atento, dos veces repetido. Pero lo voy a hacer. No tengo problema. Gracias, General. Lo que se hace, yo estoy borrando, fíjate, estoy borrando. Puedo borrar este archivo, puedo borrar así. Voy a su selección y hago de él. Voy donde marca, borra, donde marca, borra, donde marca, borra, donde marca, borra. Y también puedo ir aquí, a este extremo izquierdo, donde dice resultados, agarro y todo lo que se pone en amarillo y hago de él y borra. ¿Lo vio? También de esa manera se puede borrar. Entonces, ¿qué se hace para hacer la gráfica? Analizar datos estadísticos, entro a frecuencia. Ya está aquí el color, estaría ahí. Pero yo lo selecciono y digo, de color voy a trabajar. En los datos estadísticos, no, si es nominal, no puedo sacar media, mediana, moda. No puedo sacar. El nominal no se saca eso. Lo único que se hace es que hace los gráficos. Y en los gráficos sale toda la información. Ni siquiera puedo hacer histograma. Porque me va a salir tres barras. ¿Y qué me quiere decir? Ninguna tendencia. Aquí no voy a buscar el sesgo. Lo que voy a ver es una proporcionalidad. Entonces, hago gráficos circulares, continuar y voy a hacer aceptar. Le he pedido que me muestre las tablas de frecuencia, aceptar. Y cuando yo acepto, me salen las estadísticas. Me dice 32 datos usted ha introducido. Y como son nominales, lo que usted ha puesto es blanco, negro y gris. Hay 18 hules que son blancos, 8 que son negros y 6 que son gris. La máquina me calcula la proporción y me calcula, me hace mostrar este gráfico. Y me lo muestra con colores qué significa cada uno. Entonces, esa es la variable nominal. Lo que les había dicho a ustedes es que estos gráficos son feos. Se podrían poner gráficos en 3D, perdón. Sí, en tres dimensiones. Y para eso uno agarra esto, lo copia y lo lleva y lo pega en el Excel. Y es como si hubieras trabajado en el Excel. ¿De acuerdo? Sí, Daniela, quedó claro. Muchas gracias. Muy bien. Entonces, ya sabemos trabajar con variables nominales y con variables escaladas. ¿No es cierto? Y es lo que más vamos a hacer porque las variables ordinales no las utilizamos porque en algún momento sacamos la mediana, la moda, para poder ordenar y ver cuántas personas hay antes de la mitad de los datos, cuántos hay antes de la mitad. Se puede hacer eso. Pero no agarramos eso. ¿No es cierto? ¿Alguna pregunta? Vamos a cargar otro dato del capítulo 2 antes de entrar al capítulo 3. Ahora ya en su libro, el otro dato que tenemos que cargar sería... Vamos a cargar el dato de... ¿El ejercicio número 14? ¿Puede ser? ¿O el ejercicio número 15? ¿Cuál quieren? ¿Cuál quieren? ¿El 14 o el 15? ¿Cuál quieren? ¿El 14 o el 15? ¿El 14? ¿14? Muy bien. Vamos a cargar. ¿Vamos? ¿Alguien me va a pasar por WhatsApp lo que está cargando? Rápido. Son 14 y tiene 120 datos. ¿Ya está? quién me va a pasar cargue, cargue lo pone al Excel y me lo pasa por favor vamos a responder todas las preguntas que están ahí ya está y me dicen qué problemas tienen qué problemas hay hay varios que están durmiendo, ¿no? muy bien está haciendo frío, ¿no? mucho frío está frío, ¿no, mañanera? está frío sí, ingeniera y todo el mundo se está refriando no, pues yo estoy saliendo recién de un resfiro sí, yo ahora estuve con fiebre fuertísima la anterior semana como el miércoles, creo a mí con nada me volvieron con inyecciones pero uno tiene que cuidarse porque al menos mañana es más frío ¿no? no pueden también cargar en el Excel y el Excel se exporta o importa al SPSS ¿alguien tiene problemas? no pregunte si tiene problemas ¿ya terminaron? ya terminaron ¿por dónde van? ¿por 60? ¿por 60? Gracias. 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 ¿Tú vas a mí? al WhatsApp ¿ya? ¿Puedo estar al grupo o a la? ¿Yo voy a poner al grupo o a mi celular? Lo envío al grupo, ingeniero. Está muy bien. Está muy bien. Estoy copiando del Excel. Está compartiendo pantalla. Pero lo estoy copiando de Alexa. Sí. Copio y voy a poner... Voy a poner al SPSS. Y lo voy a poner en datos. ¿Lo ven o no? No, no, no sé. Voy a compartir. Voy a poner ahí. Voy a pegar. He pegado solamente que debo de crear esa variable. ¿Qué se llama esa variable? ¿Qué se llama esa variable? ¿Qué se llama esa variable? ¿Cómo se ha creado? ¿Qué es esa variable? Es el grosor de las... El grosor de las láminas, ¿no es cierto? La variable será. Si es grosor, ¿en qué viene? ¿En metro? ¿En metro? ¿En metro? ¿En metro? ¿Será? Milímetros. Sí, dice el problema, por supuesto, no era la calidad que se tenía. En cuanto al grosor de las láminas, se implementó un proyecto de mejora del 6IMA. Varios de los cambios implementados fueron de mejora y estandarización de los procedimientos de operación del proceso. Para verificar si el plan tuvo éxito, se eligieron láminas de manera aleatoria y se midió el grosor de 120, ¿no? Vamos a ver dónde dice alguna. Si es metros, es una medida de longitud, pero metros no debe ser. Deben ser, ¿qué cosa? Milímetros, ¿no? ¿Sí o no? Sí, es en milímetros. No veo dónde dice. Ya no dice, ¿no? No dice, pero tiene que ser milímetros, ¿no? Lo que pasa es que es lámina y genera, es lámina y sí o sí es en milímetros. Claro, es grosor de lámina. Exactamente. Entonces vamos a poner ahí, grosor, grosor L01, ¿no? Ahí está. ¿Bien? ¿Y qué nos falta poner? La etiqueta. La etiqueta es grosor, grosor de láminas en milímetros, pongo ahí. ¿Qué más me falta acomodar en variable? ¿Qué más me falta? Está a la derecha. ¿Qué medida es? ¿Escalar, ordinal o nominal? Escalar. Escalar. Muy bien, escalar. Perfecto. Ahora vamos a ver los datos. Ahí está, ya salió con grosor de lámina 01. Ahí están todos, ¿no es cierto? Muy bien. Entonces nosotros vamos a calcular y vamos a responder cada una de ellas. Por ejemplo, dice aquí, inciso A, lo pueden poner en su cuaderno de tareas que están haciendo, ¿no? Les he dicho que vamos resolviendo. Ustedes son los pares, ¿no? Vosotros son impares. Dice, calcule la media, la mediana de estos datos, compárelos con las que tenían antes del proyecto, decida si los cambios se mejoró, se mejoró el centrado del proceso. ¿Cuánto tenía anteriormente? No dice cuánto, ¿no? Pero no hace falta tener los datos de antes, pero podemos decir. B, calcule la desviación estándar y con esta obtenga una estimación de los nuevos límites reales y decida si la variabilidad se reduce. Construya un histograma, inserte las especificaciones e interprételo. No, de acuerdo con todo lo anterior, el proyecto dio buenos resultados, argumente. ¿Se observaron mejoras? ¿Son suficientes para garantizar un producto de especificaciones? Dice, ¿no? En el problema anterior, ah, en el problema anterior, a ver qué dice el 13. En la fábrica, aquí está, aquí está el problema anterior, el 13. En la fábrica de piezas de asbesto, una característica importante de la calidad es el grosor de las láminas, ahí está. Para cierto tipo de lámina, el grosor óptimo es 5 milímetros, ahí está, y tiene una discrepancia de 0,8 milímetros. Ah, tiene ya. Si la lámina tiene un grosor menor a 4.2 milímetros, se considera demasiada delgada y no reunirá las condiciones de resistencias exigidas por el cliente. Si la lámina tiene un grosor mayor a 5.8 milímetros, entonces se gastará demasiado para su elaboración y elevarán los costos del fabricante. Por lo tanto, es de suma importancia fabricar las láminas con un grosor óptimo. Y, en el peor de los casos, dentro de la tolerancia especificada. De acuerdo con los registros, las mediciones realizadas en los últimos tres meses, se aprecia un proceso con una estabilidad aceptable de una media de 4.75, la mediana de 4.7 y la desviación de 0.45. Ah, qué bueno. ¿Lo vieron? No estábamos perdidos. Muy bien, yo me voy a anotar. Cito dice, para que sigamos en su cuaderno. Lo interesante es tener una lámina de 5 milímetros más menos 0.8. Dice que menores a 4.2, o sea, muy delgada y mayores a 5.8 también es mucho costo. Pero ya habían hecho un estudio, dice, y en ese estudio la media les dio 4.75 y una desviación de cuánto de 0.45. Y ahora dice que si nosotros mejoramos la mediana, pero la mediana sigue para otra interpretación. Yo he tomado la media y la mediana. ¿Qué dice? Lo mismo. Ya, ok. Entonces, hay que leer el problema. ¿Alguna duda en la interpretación del problema? Jóvenes, muy bien, ¿estamos de acuerdo? Sí, genial. Ya, vamos a calcular lo que nos piden para responder las preguntas. Analizar estadísticos descriptivos. Entramos a frecuencias. Y aquí tenemos, tenemos las tres variadas. Hola, mi amor. Ya. ¿Puedo clases? Ya. Ya vaya a la casa. Voy a volver esto, el grosor. Y ahora voy a agarrar el color de las láminas. Lo estoy volviendo y solamente voy a calcular del grosor de las láminas. Entonces, además, aquí ya me dice que es escalar. Así que ese escalar yo sé que tengo que calcular los datos estadísticos. La media, la mediana, la moda. Necesito la desviación, la varianza si quieren, el rango si quieren. Esto para complementar. El rango es el máximo, el máximo menos el mínimo, ¿no es cierto? Entonces, continuar, que voy a sacar las gráficas. Voy a sacar el histograma con su suavización normal. Continuar y aceptar. No hay más que calcular. Ahí están los datos. 120 datos se cargó. Ahora pueden calcular su media. Su media les dio 4.87. La mediana les dio 4.9. Muy bien. No estoy compartiendo dinero. Ah, no hay. Entonces voy a... Ahora sí. Está bien. Ahí está. Hemos dicho 120 datos. Lo de arriba no lo borré porque está ahí nomás el mismo archivo trabajando. Ya. 120 datos. La media 4.87. La mediana 4.90. La moda 5. La desviación. Estaba copiando eso. Esto me da la media. Esto me da la mediana. La moda me dio 5, ¿no? 5 la moda. Y la desviación me da 0.30. Eso lo tienen que anotar en su cuaderno porque vamos a hacer cálculos. ¿Es simétrica? No es simétrica. Tiene la simetría. Es negativa y es 0.29. O sea, la cola más larga está a la izquierda. Cúrtica. Muy bajita la leptocúrtica. Casi mesocúrtica porque 0.013. Rango 1.7. El mínimo es 4 y el máximo es 5.7. ¿Estamos? ¿Sí? Muy bien. Ahí están las frecuencias. Ahí está el histograma. Como podrán ver, la cola más larga está hacia la izquierda. ¿No? Muy bien. Entonces, ahora vamos a ir respondiendo cada uno de los incisos. Yo voy a copiar esta tableta. Voy a copiar. Miren. Voy a copiar y me voy a ir al Excel. Me voy a ir al Excel para trabajar. Creo que no. Ahora voy a compartir y me voy al Excel. Ahí está. Ya lo había pegado. ¿Lo ven? Ya está ahí. Muy bien. Aquí tengo la media. La media. Pero está aquí ya directamente. No hace falta. Las respuestas deben ser. Pero los datos de ese anterior proceso, anterior proceso, ¿lo están viendo en el Excel? Sí. Tenía una media de cuánto? De 4, ¿cuánto era? 4,75. Tenía una mediana, mediana de 4,9 y tenía una moda de 5, la desviación típica, estándar o típica, desviación estándar. Aquí se dice la desviación, ya estándar, son más de 100 datos, eso me da, antes tenía 0,32, ¿no? Ese es el problema. Este es el problema anterior, ¿sí o no? Sí o no, jóvenes. La desviación era 0,45, ingeniero. De la anterior. Aquí tenés razón, 0,45. Gracias. La mediana es 4,7. ¿Qué dices, joven? La mediana es 4,7. Sí. La mediana anterior es... 4,7. 4,7. Ya, la anterior, ¿no? 4,7, la moda está bien, la media está bien, ¿no? Sí. Pero antes, pero la moda no tenemos, ¿no? ¿O estaba? No, no. No, no había moda. Esta no había. Estaba copiando los datos, que no joder. Entonces, teníamos la media, la mediana, la desviación estándar, y teníamos la especificación. La especificación decía... Decía que era 5, 5 más menos 0.8, ¿no ves? ¿Sí o no? Entonces, teníamos un límite inferior. Decía que un límite inferior, límite inferior, y teníamos un límite superior. El límite inferior era 4.2, el superior era 5.8, ¿sí? Decía que no conviene... ¿Qué cosa? No conviene menos de... Menos de... No nos conviene menos de 4.2, ni nos conviene más de 5.8, ¿sí o no? ¿Ah? ¿Y de dónde sale 4.2? 5 menos 0.8 es 4.2. Para el inferior, para el superior, 5 más 0.8 es 5.8, ¿de acuerdo? ¿Sí? Muy bien. Ahora nos piden el inciso A. Son datos del anterior problema. El inciso A dice... Calcule la media, la mediana y estos datos y compare con los que tenía antes del proyecto. Decida si con los cambios se mejoró el centrado o no. Bueno, entonces, para el caso A, estos serán los datos. Y vamos a decir qué es lo que ha sucedido. Aquí tengo la media y tengo la desviación. Con la media y la desviación aquí, el estado, el estado anterior, ¿qué tenía? Tenía un límite del proceso, límite inferior del proceso, que también se llama límite, límite, se llama límite real. Era así, límite inferior real, ¿ya? Entonces, ese límite inferior real es igual. Aquí, más. La media que tenía antes, más. Tres. Tres por la desviación. Eso era el inferior. ¿Cuál es el límite superior real? Eso es igual. Más. A este inferior es menos, ¿no? Dice. Aquí puse... Aquí es menos, no es más. Uno es más menos y el otro es menos. Eso sería... Y aquí tenía más la media, más tres. Tres por el error. Ahora, eso es lo que era antes los límites reales. Ahora, cuando hemos calculado, ahora, ¿qué ha sucedido? Tenemos que comparar, ¿no es cierto? Ahora, va a ser así. Lo mismo. Voy a copiar. Entonces, aquí, ¿qué va a ser? Más la media, que es esta. Menos tres por la desviación, que es esta. Más la media, que es esta. Más tres por la desviación, que es esta. Muy bien. ¿Cómo lo ven? Ahora, ¿qué ha pasado? ¿Cuál está más concentrada? La más centrada, yo voy a hacer aquí una... Para mostrar... Aquí vamos... Esta... Muy bien. Voy a hacer esta. Aquí. Para demostrar... ¿Lo ven? ¿Lo ven, no? ¿Están viendo? ¿Sí o no? Sí. Sí. Nadie me... Muy bien, era así. Ya. Voy a tratar de hacer una campaña. Vamos a hacer una campaña. Más o menos, ¿ya? Entonces, voy a poner con color rojo... La media anterior. Y con color rojo sus límites. Entonces, voy a ir la media anterior con rojo, estoy diciendo. La media es tres puntos. Aquí un poquito voy a desagradar. Esa es la media anterior y su límite es... Perdón, 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 perdón. La media anterior es 475, ¿no? Voy a poner acá, no importa. Este es 475, la media. Y varía entre 3.4. Yo lo voy a poner aquí. Esa es 3.4 y 6 puntos más o menos. Lo que siento. 6.1. ¿Sí o no? Esa es la media anterior y su límite es 3.4 y aquí es 6 puntos. Aquí es 6.1. 6.1. ¿Qué está haciendo esto? ¿Puedo hacer esto? Necesito más. Voy a poner nuestra relleta ahí. Ya. Voy a hacer esto. Aquí es 3.4. Aquí es 4.7. Y aquí es este... Este está en medio. Aquí es este... Y aquí es este... 6.1. ¿Está bien? Voy a poner con otro, con azul, lo que está pasando ahora. La media es 4.8. ¿Lo ven? Lo que hemos hecho en este proceso. La media está aquí. Más allá del 4.8. Su límite es 3.9. Su límite es... Este es 3.4. Más o menos voy a poner su límite. Está ahí. Es 3.9. Y el superior es 5.8. Es menos que este. Ese es el inferior. Entonces, fíjense ustedes. ¿Qué ha pasado? Aquí lo voy a poner. Este límite es 5.8. Este límite es 5.86. Y este límite de acá es 5.86. Este límite de acá es 5.86. Y este límite de acá es 3.9. ¿No? Ahí está. ¿Ya? Y la media es 4.8. Bueno. Ya la pregunta es, ¿no? ¿Está bien? ¿Lo entendieron? ¿La gráfica? Sí, ingeniero. Ya. Muy bien. La pregunta dice, calcule la media y la mediana y compare con los que tenía antes del proyecto. Decida si los cambios, si con los cambios se mejoró el centrado del proceso. El centrado se mejoró, pero el centrado no. ¿Cuál es el centrado? El centrado es jóvenes. Esta, esta de aquí, esta media de aquí, esta. ¿La media verdadera cuánto es? Voy a poner, espérenme un ratito para que podamos entenderlos más. Voy a poner este rojo. Voy a poner un cajé. ¿La media verdadera cuánto es? Cinco. Era cinco. ¿No? Es cinco. Esta es la verdadera. Esa es la verdadera. Esa es. ¿Y tiene cuánto? 5.8. 5.8 por acá. Y después, el cajécino con el cajé. Ah, no, no es cinco ochenta y seis. Esa aquí, antes de esa, la voy a poner aquí. 5.8. ¿Y la menor es cuánto? 4.2. Este es 3.9. Se supone que 4.2 está aquí. ¿Se dan cuenta? Esa café es la que pide que nosotros trabajemos. ¿De acuerdo? La café es la que pide que nosotros trabajemos. Pero, deberíamos estar, lo voy a poner, deberíamos trabajar eso. Así deberíamos tener una media de cinco y aquí desde 4.2 hasta 5.8. Pero miren el rojo. O sea, miren el rojo. Lo voy a poner acá. Miren el rojo. Tiene mucha variación. O sea, antes de hacer el estudio, antes de mejorar, tenía mucha variación. No se parecía nada a lo que pedía la norma. Después de eso, después de esa variación, ¿sí? Después de esa variación que hemos tenido, hemos mejorado o no esta roja. ¿Se ha mejorado? Sí, se ha mejorado porque antes teníamos del rojo, rojo. Lo hemos hecho más concentrado. Pero las medias no han mejorado. No he podido llegar a tener la misma media. Porque la media del azul, ¿cuánto era la media del azul? La media era cuatro. Aquí está. 4.87, ¿sí? 1.87. Esa era la del azul, ¿verdad? Entonces, ¿pero cuánto debía ser? 5. Esta es 5. La verdadera media es 5. Esta es la 5, ¿no? Entonces, fíjense ustedes que no hemos logrado la media. Entonces, la respuesta, la respuesta para el deciso A. Con los cambios, ¿se mejoró el centrado? Podemos decir un poco. Se mejoró un poco, pero sigue habiendo variación. No hemos llegado. Estamos en 4.87. Tenemos que tener 5. Se mejoró. La respuesta sería, con los cambios, se mejoró un poco, pero no se logró a la media de la norma, que es de 5. ¿Está bien? Les estoy demostrando cómo se trabaja, cómo se hace el análisis. ¿Alguna pregunta del inciso? ¿Alguna pregunta sobre el inciso, jóvenes? No es nomás sacar el número, hay que hacer la interpretación. Y podría yo no hacer el gráfico, pero para que me entiendan y vean a qué se llama variación. Esta es una variabilidad, para que vean cómo ha mejorado. Sí, ha mejorado. Del rojo al azul ha mejorado. Pero lo ideal era trabajar con el café, ¿no es cierto? No hemos podido. No se puede. ¿Alguna pregunta sobre el inciso B? Antes llegaba hasta 6.1, pero ahora hemos reducido, se han reducido los límites. Se han reducido en el sentido que se va concentrando, se va pegando a la media. Si fuera más de 6.1, quería decir que se ha empeorado. Se ha reducido tanto el inferior como el superior. Aquí están. Y aquí están los datos para comparar. Ahí hemos calculado. ¿Está bien? ¿Se entendió? Sí, el inciso B, escriban, sí, se ha reducido porque ahora es 3.9 y antes era 3.4. Ahora es 5.86, antes era 6.1. Entonces se han reducido hacia la concentración. Y se construye un histograma, inserta las especificaciones e interprétenlo. Aquí está esto. Esto no hace falta ir al SP, ¿cómo se llama? Al SP, ya este es un histograma suavizado. Ahora si quieren, ¿quieren que lo muestre al otro lado? Con esto nos quedamos. Ah, este es un histograma suavizado. Ah. Este no más ingeniero. Claro. Inciso D, este está más claro. Inciso D, de acuerdo con todo lo anterior. ¿Y esto dio buenos resultados? ¿Sí o no? Argumente, dice. ¿Dio buenos resultados? Sí, dio buenos resultados. Porque ha reducido la variación. Ha reducido de este rojo, ha reducido a este rosado. Dio buenos resultados. ¿Se observaron mejoras? ¿Son suficientes para garantizar un producto dentro de las especificaciones? Hubieron mejoras, pero no es suficiente, ¿no? No es suficiente para alcanzar, dice, un producto dentro de las especificaciones. Este rosado ha mejorado este de acá, pero no ha llegado a este café. Entonces, sí, se ha reducido, pero no hemos logrado alcanzar la especificación. ¿Se entendió? ¿O eres? Sí, señora. Preguntas, porque los exámenes se analizan así. Todos los exámenes se deben analizar. Yo ahorita, si les decía, calculen la media, la desviación, no lo iban a calcular en un ratito. Poner el SPS, sí. Pero todo lo demás que viene, hay que hacer una interpretación de esa manera. Ya se los hice el ejercicio, y todos los ejercicios se deben hacer con ese análisis. O sea, los datos me sirven para hacer los análisis. ¿Está bien? Jóvenes. ¿De acuerdo? Está bien, señora. Ok, voy a salirme porque se borra esto, ¿sí? Se borra. Salgo y se borra. Muy bien. ¿Alguna pregunta? Entonces, jóvenes, todo lo que da el SPS son resultados que yo tengo que utilizar para hacer la interpretación. Y la interpretación siempre debe ser ayudada con un gráfico. Lo pide el problema. Yo ya me hice mi histograma, por eso que no volví. Pero para eso es, ¿sí? Entonces, vamos a entrar al capítulo número 3, si no hay preguntas. ¿De acuerdo? ¿Está bien? Bueno. Sí, señora. Dígame. La gráfica, sí o sí hay que hacerla lo último que se hizo, el último paso de la gráfica, ¿no? Toda la interpretación de la gráfica. Claro, todo hemos sacado de la gráfica. Hemos comparado la especificación con el proyecto anterior y con los datos de ahora. Si no, no puedo justificar. Y además el problema me lo pide, haga un histograma, dice, ¿no? Y yo ya lo tenía la gráfica, ¿no? Muy bien. Muy bien. Entonces, vamos a volver a nuestro libro. ¿Dónde está nuestro libro? Está nuestro... Yo con esto y el SPSS me quedo mucho más tranquila porque es necesario trabajar, tenemos que trabajar con todos los cálculos que me da el libro, ¿no es cierto? Que me da el SPSS. Muy bien. Aquí tengo yo el... Aquí está. Tengo el... Estamos en el capítulo 2, hemos terminado eso, estamos introducción a probabilidades, sacan su libro y en probabilidad vamos a ver concepto de lo que es un experimento aleatorio, espacio muestral y qué variables se manejan. Y la distribución binomial, geométrica, la hipergeométrica y la ecuación, cuándo se manejan, cuándo vemos que la distribución es uniforme y normal. Y lo más importante de este capítulo es ver cómo tenemos la... Si la distribución es uniforme y normal y cuál es la verificación de la normalidad. Estos dos temas para nosotros son importantes. Yo rápidamente voy a avanzar en la teoría, esta teoría que ya ustedes la han visto, que son los conceptos de probabilidad, que es un experimento aleatorio, cualquier suceso que se dé en cualquier momento, el espacio muestrales de donde nacen las posibilidades. Hemos visto que ese experimento aleatorio genera una variable aleatoria y la variable aleatoria la hemos visto cómo se introduce al SPS. Si no sabemos la variable aleatoria, difícilmente podemos introducir los datos. Hay una variable aleatoria continua y hay una variable aleatoria discreta. Ambas variables definen una distribución, ¿no es cierto? Y esa distribución tiene una función. Esa función, aquí está, la función de densidad probabilística y cuando es mayor a cero y cuando es igual a cero. Estas funciones son las expresiones matemáticas para calcular las distribuciones que se ven en las tablas, en la distribución normal, en la distribución de Poisson, en la distribución hipergeométrica, en la distribución chi cuadrado. Y desde aquí voy diciendo yo, todo lo que son variables, fíjense, las variables continuas se integran, pero las variables discretas se hace sumatoria. Es otro concepto. Entonces, todas las variables que da, han visto, yo cargué variables y de las variables yo he podido calcular una media. He podido calcular una desviación. Puedo calcular por partes las frecuencias, puedo. ¿No es cierto? Tanto en las variables discretas como en las continuas se puede. Y aquí tenemos, fíjense, el valor esperado de una variable y esta es una variable, una variable continua o una variable discreta. Normalmente las variables discretas lo que hacen es sumatoria, les he dicho, ¿no? Y las variables continuas hacen la integral. Entonces, aquí tenemos para variables discretas y para variables, en el caso continuo, dice, ahí está, se trabaja con las integrales. Entonces, ustedes se deben estar preguntando cuándo vamos a calcular. En cualquier momento utilizamos las fórmulas para calcular. Pero ya ahora, como tienen la máquina y el SPC, todo está, ya se puede calcular a través de ellas. Entonces, las distribuciones discretas también, las distribuciones, las variables continuas como las variables discretas, tienen su propia distribución. Con las discretas solamente, las variables, quiero decir, descansan en las distribuciones. Entonces, nosotros hemos cargado la variable, el grosor de las láminas y me ha generado una distribución de variables, que es eso, 120 variables. Eso se llama distribución de la variable, ¿no? Todas las variables continuas y discretas descansan en una distribución. Repito, toda variable continua, discreta, descansa, se la utiliza después a través de una distribución. ¿Qué son las distribuciones? Son fórmulas que manejan y que agrupan diferentes variables. Las distribuciones discretas son aquellas que el SPSS lo maneja como binomial, ¿no? Como binomial, entonces, o como son sucesos que se tiene que literalmente, nominalmente se describe, pero se puede traducir a un número para su cargo. Entonces, entre ellas está la Bernoulli, llamada binomial, que se utiliza, que ya lo han visto en estadística, pero la Bernoulli, o llamado, el ensayo de Bernoulli, descanse, una distribución binomial, ella maneja dos sucesos, uno sí y otro no, pues se llama bi, bi son dos. Es la variable que éxito y fracaso, ¿no? Aquí está P y no P, en realidad sería P y Q, pero es P y no P, ¿por qué? Porque se complementa. Mucho trabajamos con la binomial cuando son pequeñas muestras. La binomial solamente trabaja para muestras menores a 25. Ahí está cómo se calcula y una ponderación de la binomial se llama distribución geométrica. Fíjense, P y no P, pero elevado a un exponente, ahí se llama distribución geométrica. Y la hipergeométrica se maneja también distribuciones discretas cuando hay repetición de sucesos. Ahí está la fórmula, ¿no es cierto? Esa es la distribución. Finalmente, la que más utilizamos nosotros en calidad de las discretas es la distribución de Poisson, porque nosotros queremos muestras representativas y las muestras representativas están arriba de 25, ¿no es cierto? Esta es su fórmula para calcular siempre variable aleatoria y discreta, ¿verdad? Y también podemos calcular como hay tanto la binomial y la de Poisson son sesgadas. Entonces, se busca una distribución que no sea, que corrija el sesgo y se agarra una distribución uniformemente discreta, ¿verdad? Muy bien, hasta ahí se acabó lo que se llaman variables discretas que vamos a manejar en la materia para diferentes cálculos. Entramos ahora a las variables continuas. La distribución normal está conformada por variables continuas y hemos visto las continuas son las escalares, ¿no? Que metemos a la SPS. La distribución normal maneja una media y una desviación. La distribución normal tiene sus propiedades. Y estas propiedades ahora, en todo su conjunto de las propiedades, ustedes van a ver que ellas tienen aquí en esta partecita, está muy, aquí, uno, dos, tres, son las propiedades de la distribución normal. Y aquí está completa con los decimales. Yo siempre digo 68, 95, 99. Sin embargo, es la media más. Dígame. ¿Estás compartiendo pantalla? Disculpe. Estoy con el libro. Ahí, yo creo. Pero si quiere, comparto pantalla. Estoy con el libro, si no, no me van a seguir. Ahí está. Estoy aquí. ¿Vos necesitas? Sí, ya está en general. Ya está, ¿no ven? Todos me están siguiendo, me están siguiendo. Todo lo que he dicho está en el libro, joven, desde aquí, ¿no? Hemos empezado, hemos hecho las variables y descansa en las distribuciones. Y estamos ahora con la distribución normal. Eso te había dicho yo, de que la distribución normal, estas son sus propiedades. Y dentro de sus propiedades dijimos la media más o menos un sigma es 68.27%, ¿no? Yo siempre digo 68% redondeo, pero es lo correcto, es 68.27%. Pero la 0.27 poco contribuye, ¿no? En cambio, la otra es la media más o menos dos sigma. Eso es 95.45%, ya un poquito más, ¿no? Y la otra es la media más o menos tres sigma, 99.73%. Por eso esta se aproxima mucho más. Miren ustedes, estoy hablando, la media más o menos tres sigma. Imagínense la media más o menos seis sigma. Imagínense ustedes, 0.99, 99, 99, 73. Entonces, ahí vamos a ver la importancia de los decimales, ¿verdad? Muy bien. Pero, ¿qué significa esto, jóvenes? La media más o menos un sigma. Quiere decir que de la distribución normal, que yo donde tengo una, creo que es por acá. Bueno, pero quiere decir que solamente alcanza hasta un sigma el área del 68.27%. El área que describe un sigma solamente, por ejemplo, aquí creo que puedo manejar, creo. Esto quiere decir que usted, esta es la media, esta es una leptocúltica. Si tuviera un sigma, diría, estaría aquí, miren, dos, aquí más o menos, ¿no? Sí, lo digo, ¿no? Esto más allá, la metacita de ahí, esto es de la distribución. Todo esto de aquí, todo esto que está dentro del rojito, sería un sigma y eso sería el 68.27%. ¿De qué? De toda esta, de toda esta, esta es la distribución, ¿no es cierto? Por acá viene, ¿no es cierto? Eso. Y el dos sigma, miren ustedes, cuánto sería el dos sigma. Ya maneja, ya maneja el 95. Más, aquí está, ¿ven? Más o menos dos, porque esa es la desviación hasta ahí. Eso, de esta distribución, sería eso, más o menos ahí. ¿No ven? Entonces tiene, maneja más, maneja más área. Esta sería el área que maneja, ¿visto? De la distribución, y eso es 95%. Y la media, más o menos tres sigma, 99. Si esta es la distribución, por acá, sí, pues 3, ¿no ven? Digamos, así, ¿no? Y aquí 3, 3 también. Ya le queda un poquito de la colita nada más, ¿no? Sí. Esa sería la media, más o menos tres sigma. Y tendríamos nosotros esta área, que sería 97.73%. Fíjense ustedes qué interesante es cuando uno lo ve así, este, ¿no? Ahí está, miren, 68%, el otro más. Entonces, ¿qué quiere decir? El rojo significa de esa curva normal, el 68%. El azulito significa el 95% y el café el 99%. Y no dice uno, nunca va a sumar la distribución uno, siempre 0, 99, 99, porque no logra terminar. Aquí hay una colita, aunque siempre queda esa colita aquí y otra colita chiquita queda aquí. Porque esos son los errores. Es la normal, es así, total, eje, horizontal. ¿Se entendió? Muy bien. Entonces, eso nosotros decimos, por ejemplo, dice uno, cuando yo tengo una variable igual a 14, dice, quiero ver si cae dentro del 68 o el 95% de la distribución. Entonces, uno tiene que calcular los límites y va mirando eso. El teorema del límite central es lo que se maneja para mostrar el histograma. El histograma es una representación del teorema del límite central. ¿Qué quiere decir? Cómo los datos se alinean a la media, al dato representativo que es la media. Ese es el teorema. Cómo los datos están, por qué se hace el histograma. Todo el histograma tiene concentrado a la media. Y hay que hacer para eso el cálculo de probabilidades para el teorema del límite central, donde nosotros utilizamos, esta se llama la referencia tipificada, que nosotros la utilizamos, la pueden ustedes también renombrar, para poder calcular las probabilidades en el caso de que uno tenga una media y tenga una desviación. ¿Qué puede ser? Puede ser estandarizada, ¿no? ¿Qué quiere decir estandarizada? Siempre la distribución normal se calcula para poblaciones mayores a 25, ¿cierto? Entonces, ahí está cómo se calcula, cómo se lee el ejercicio, solamente teniendo la media y la desviación. Nada más cómo se entra a la máquina para leer la distribución normal. En el S y en el SPS lo podemos leer. Bueno, el tema más importante de este capítulo es la verificación de la normalidad. La verificación, ¿qué dice la teoría? Dice, nosotros para dar la opinión que hemos dado ahorita, hicimos una opinión, nos dimos una opinión que el proceso ha mejorado, el proceso estaba más disperso, el proceso tiene mayor, se ha acercado a la media, pero para dar esa confirmación, yo debo hacer una verificación de la normalidad. Alguien me dirá, ¿y cómo sabes? Y tus datos son representativos. Yo me quedo así. No, ahora yo voy a enseñarles a ver cómo se hace la verificación de la normalidad. ¿Qué significa? Que todos esos datos son altamente confiables para decir que la distribución es normal y esa distribución me garantiza los resultados que yo pueda manejar. Entonces, se maneja, hay muchos métodos para hacer la verificación de la distribución normal. El que tiene el SPS es el más común, que se llama el método del Kolmogorov y el Shapiro-Wilts. Ambos métodos, el Kolmogorov maneja para datos mayores a 50 y el Shapiro para datos menores a 50. Esto lo podemos ver nosotros en el SPS cargando los datos y ver a través de un indicador que se llama el Pi-Valor o la probabilidad significativa para decir que tiene alta probabilidad de que esos datos son representativos. Entonces, calculamos, introducimos todos los valores para ver si nosotros podemos decir que estos datos son representativos y las conclusiones que voy a tener de estos datos tienen una alta probabilidad de que es verdad, de que es real. Entonces, con la gráfica de la normalidad, que lo hacemos para Shapiro-Wilts y para Kolmogorov, nosotros podemos decir que estamos de acuerdo de trabajar con estos datos. En el SPS vamos a cargar dos tablas, una de pocos datos y otra de muchos datos para ver. Pero esta es la gráfica de la probabilidad que es normal. Si en la gráfica nos salen los datos así como lo ven ustedes, quiere decir que los datos son altamente representativos, los datos son confiables para que a partir de eso podamos tomar una decisión y tomar una opinión, ¿verdad? Hay muchos gráficos que, por ejemplo, estos son datos dispersos. O sea, a mí me da así la cosa anda mal, si me da así anda mal, pero estos son datos uniformes que me ayudan. Si todo fuera como esto, una belleza, ¿no? Pero los datos pueden darme, así no sabemos, ¿no? Por ejemplo, en todo el tiempo de la pandemia hicieron pruebas, hicieron pruebas de los datos, ¿se acuerdan? Estamos analizando, decían, y a veces les salía así, pero no eran confiables. Cuando no eran confiables, no daban la información como de hecho. Estamos, decían, siempre estamos analizando. Pero si nos sale así como esto que debería, esto, por ejemplo, es una representación de la alta significación de los datos. Se puede garantizar. Entonces, mientras nosotros no hagamos un análisis estadístico para probar si la distribución es altamente significativa o no, no podemos llegar a la conclusión de ningún resultado, porque tenemos que tener el análisis de los datos. Para eso vamos a utilizar, entonces, en las tablas, la distribución, las diferentes tablas que tenemos para cargar los datos. ¿Qué número de ejercicios son ustedes? Pares y pares, ¿no? Ustedes son los pares. Por ejemplo, sería interesante cargar el ejercicio 16 o el 18, no sé si. A ver, el 16 y el 18. Bueno, esos son los datos que podríamos ir manejando. Aquí tenemos el 12, también podríamos trabajar. Como les toco a ustedes las láminas, el 10 yo trabajé con 32 datos, ¿no? No pueden complementar a los 100 datos, creo, ¿no? Podemos trabajar. Muy bien, estamos en hora todavía, ¿no? Nos falta. ¿Podemos seguir? Cuestan de ir allá. Ingeniero, ¿podemos dejarlo para la siguiente clase, por favor? Bueno, les voy a mandar los archivos que van a cargar todos los datos del ejercicio 10 y el ejercicio, todos los pares que tengan datos. Mejor si tienen más de 100 datos. ¿Listo? Van a cargar. Muy bien, quedamos aquí. Dígame. En el 18, ¿cómo lo cargamos? Porque dice por semana, ¿lo metemos todos igual en uno? Sí. Ya. El día miércoles, si hace tanto frío, vamos a pasar así, pero sí más o menos está unos... Ahorita estaba hasta en 14, creo, ¿no? Frío estaba. Pero ya vamos a ver, les voy a mandar los archivos y también voy a mandar un modelo del informe que está malísimo. Si no vamos a poder entregar a las empresas, ¿no? No se olviden que ya estamos cerquita del semestre. Entonces, yo el día miércoles voy a hacer 4, 5, 4 y 5 para avanzar. Este es un ejercicio y mostrárselo. Dígame. Dígame. Por eso usted tiene que... Muy bien. Ya nos quedamos aquí. Hasta luego, jóvenes. Hasta luego, ingeniero.